Y siempre cuento los motivos que tengo hoy para vivir Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí Y a veces pierdo los sentidos pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas mordecita Y no me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás y te tengo por delante Y siempre carguerás con el atrevido Yo te elijo mi destino y mi camino por seguir Y no me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar, andar, como por andar Por un camino sin final Que jovencitos Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien ¿De dónde vienes? De San Luis ¿Y cómo te llamas? Enzo, Enzo Flores me llama ¿Qué edad tienes? 23 años Cantas muy bonito Muchas gracias Muy bonito Ahí creo que, no sé si mis compañeros sienten lo mismo que sentí yo Estabas demasiado orillado hacia el estilo y la forma de cantar de un cantante muy popular Sí, sí, sí Entonces, digo demasiado orillado Porque si bien no eras él Porque había diferencias Estabas a punto de caer prácticamente en cero Era el miedo que tenía Porque tengo como más o menos un registro medio parecido Sí, sí, llegaba muy bien a esos lugares Estuve trabajando mucho para tratar de no parecer mucho Pero fíjate que tu problema no es el registro No Si no, sí la voz parecida No, y la música que eliges Te tienes que ir a cosas que vayan por cualquier otro lado Cada o menos por territorios parecidos ¿Me entiendes? Colindantes ¿Sabes? Yo sé que este momento es amargo Difícil Difícil Pero te tenés que ir de verdad contento Porque cantás muy bien Sí, gracias Y eso no es algo que decidamos ninguno de los que estamos acá Nosotros buscamos un montón de otras cosas que tienen que ver con los participantes de este programa Y Montaner, que sabe mucho, te acaba de dar el mejor consejo Que te pueden dar en esta industria que es C-Vos Porque el talento lo tenés Así que te tenés que ir muy contento en eso, de verdad Te esperamos la próxima Gracias Adiós Mi papá de Mirko ¿Cómo estás? Todo bien Conocido como papá de Mirko Vení de este lado así te voy a ver Bueno, cantás hermoso Muchas gracias Gracias, gracias Volver Tenés que ponértelo como objetivo La próxima, volvemos con todo Un otro tema que no sea de A-B No sea de A-B Un gustazo Muchas gracias Gracias